Pedro Castillo, Eduardo Pachas, indicó que el exmandatario dio el golpe de Estado bajo amenaza de muerte. Escuchemos lo que dijo. Si no se le suspendía o se le vacaba, se le iba a matar. Y luego a su familia se le iba a detener. El presidente Castillo, como estratega y gran hábil, tomó una decisión de leer ese discurso sabiendo y conociendo, y por escrito lo ha dicho el fiscal de la denuncia 138-2023, y el día de hoy yo me he reunido con el fiscal supremo y vengo de esa reunión, él le ha contado por detalle, punto por punto, amenaza por amenaza, testigo por testigo, denuncia penal que ha puesto en la comisaría.